Me está doliendo el corazón pero de un dolor de felicidad Nunca dejé mi oportunidad pasar y más de alguien fue conmigo feliz Antes de decir adiós dame tu mano y mira tus ojos que se alejan de mí Vas de la mano de tu nuevo enamorado pero él nunca te amará como yo a ti Es posible que no hayas sabido hacerte el amor con el corazón Pero nunca dejé mi oportunidad pasar y más de una fue feliz conmigo también Y ahora ya que te vas te puedo decir que no siento odio ni rabia Que solo deseo tu felicidad pero sé que como yo nadie te va a amar Tú nunca me has conocido ni me conoces nunca supiste lo que se mueve en mí Yo seguiré siendo aquel que te amo tanto y que siguiera amándote aunque ahora te perderé ¡Gracias! ¡Gracias!